hola bienvenidos a mi canal una vez más como cada domingo el vídeo de hoy ha sido seleccionado por mis mecenas y han elegido que os enseñe a hacer los arreglos principales que se le pueden hacer a una falda así que ya tengo aquí preparada una falda que le está un pelín grande al maniquí y os voy a enseñar cuáles son los principales arreglos con los que os podéis encontrar si estáis haciendo vuestras primeras faldas así que vamos a empezar para empezar tenéis que saber hacer vuestro patrón básico de falda y también tenéis que saber coser los primeros pasos de la falda si no sabéis cómo se hace nada de eso yo os voy a dejar en la descripción de este vídeo los enlaces a los vídeos en los que enseño tanto hacer el patrón como todos los pasos que hay que llevar a cabo a la hora de coser una falda para que tengáis todo el trabajo completo bueno pues aquí tengo ya preparada mi falda la he dejado un poquito más grande para que pueda explicaros bien cómo arreglar la falda en el caso de que la falda os quedará pequeña tendréis que hacer lo contrario que yo estoy haciendo pero se hace de la misma manera el arreglo tanto para agrandar como para achicar la prenda para empezar el consejo que yo os voy a dar es que siempre intentéis trabajar lo mínimo posible y eso os lo voy a explicar a lo largo de todo este vídeo para empezar vamos a tener la falda hecha solamente la falda del forro nos olvidamos y las costuras las pinzas etcétera se deberían dejar hilvanadas primero se hilvana y después se corrige si nosotros cosemos antes de probarnos la y la falda nos queda mal luego de escoger todo esto es mucho más difícil y nos puede dejar marcas y el hilvan sin embargo será mucho más fácil de quitar y además no nos va a dejar marcas en la tela tampoco se debería planchar eso se hace al final puesto que podríamos deformar la prenda y si tenemos que hacer alguna regla luego se verían marcas de plancha por donde no deben de ir así que tenemos que tener la falda así como la tengo yo en bruto y lo primero que os tenéis que fijar es de dónde os sobra u os falta hacerla yo en este caso he dejado la falda como para que sobre un poquito por todas partes veis nosotros vamos a ir cogiendo pellizquitos en la tela más o menos promediando que de un lado y de otro nos quede igual la falda no podemos hacer así y decir todo esto que me sobra se lo quito porque si hacemos esto estamos descentrando en las pinzas la cremallera que va en la parte de atrás etcétera así que tenemos que buscar en primer lugar la simetría pillando más o menos la misma tela de un lado que de otro no es necesario que lo midáis eso luego ya se corrigir se afina al final y os puede pasar varias cosas imaginaos por ejemplo que en lugar de estar grande por igual por todas partes que os queda bien de cadera y sin embargo os queda ancha de cintura en ese caso hay que ver que es más fácil de hacer si corregir esta medida de aquí hasta la cadera o corregir las pinzas en este caso le acabo de dar la vuelta a la falda si nosotros intentamos corregir esta parte de aquí del lateral hasta la cadera al tener curva es bastante fácil que luego nos queden picos o esquinas y no nos quede bien así que la mejor manera de trabajar cuando nos sobra solamente de la cintura y no de la cadera será simplemente coger las pinzas y lo que os he comentado antes trabajar lo mínimo posible si es un poco lo que os sobra por ejemplo en mi caso no sobra mucho sobraría un poquito de una pinza y otro poquito de la otra con hacer este arreglo ya sería veis solamente puesto una a cada lado el resto no tenéis por qué cogerlo puesto que simplemente cuando tracemos el arreglo irá de aquí hasta aquí no hace falta ir cogiendo toda la pinza simplemente con esto ya veréis que si os queda la falda sujeta ya estaría al arreglo pero puede ser que sea mucha más distancia que esta pizquitina de aquí en ese caso yo lo que intentaría es promediarlo poner parte en estas pinzas y midir al delantero y cogería un poquito también las pinzas de cada lado y aquí hay que tener cuidado con que las pinzas no me queden excesivamente grandes si las pinzas quedan muy abiertas muy grandes esta parte de aquí una vez que la planchemos lo más probable no es que nos quede planita sino que nos quede con un pico entonces cuando es mucha la diferencia pues a lo mejor ya tendríamos que tirarnos hacia la parte de aquí como estáis viendo estoy dando de menos trabajo a más trabajo también es cierto que si habéis tomado más o menos bien las medidas no nos van a sobrar 8 centímetros en la falda para repartirlo en todo esto que lo normal será cuando nos sobre que nos sobre pues un par de centímetros en la falda y entonces yo intentaría repartirlo en las pinzas bueno pues aquí tengo mi falda una vez quitada ya del maniquí y lo que vamos a hacer es el arreglo que hemos marcado con un alfiler yo en este caso solamente voy a marcarlo en las pinzas de la espalda pero si tenéis en las pinzas delantera pues se hace exactamente igual que como lo estoy haciendo con las de la espalda en el caso del lateral os lo voy a comentar después cuando hagamos el lateral completo de la falda así que tampoco os va a faltar esa explicación pero le tendréis más adelante ahora lo que tenemos que hacer es medir cuánto nos hemos metido con el alfiler en mi caso es un centímetro y como veréis más o menos es un centímetro por cada una de las pinzas así que retiramos los alfileres y nos vamos al revés de la falda y ahora con la falda bien plegadita para que no nos genere ningún descuadre cogemos donde estaba nuestra costura y medimos ese centímetro y vamos a llevar una línea recta con la regla desde aquí que hemos marcado hasta aquí que es donde acababa mi pinza antigua y esto por aquí deberíamos y ganarlo y digo y ganarlo y no coserlo porque puede que no demos con el arreglo a la primera así que hasta que no nos probemos la falda con todos los arreglos necesarios y sepamos que ya nos queda bien no se toca la máquina de coser lo hacemos justo cuando ya estemos seguros de todo y esto lo haríamos con las dos pinzas pero además no solamente que quedarse aquí esto hay que trasladarlo al patrón cogemos nuestro patrón y cogemos la prenda que hemos arreglado hemos arreglado la pinza verdad bueno pues cogemos la pinza en este caso yo la he hecho en el de la espalda y medimos cuánto le hemos quitado porque esto hay que trasladarlo aquí pues de aquí le he cogido un centímetro y por lo tanto de aquí también eso quiere decir que hay que ganarle un centímetro a cada lado de la pinza un centímetro por aquí y otro por aquí y nos lo llevaríamos aquí abajo para que este trabajo no nos quede demasiado picudo tenemos que tener en cuenta de que la pinza todo lo que le recojamos de más no sea una exageración las pinzas habitualmente miden entre dos y tres centímetros está al final se me va a quedar en cuatro es bastante razonable pero no más yo le he ganado un centímetro a cada lado de una pinza de dos y más o menos puede quedar bien si veis que aquí os queda muy picudo le podemos bajar un centímetro para que no nos dé tanto ángulo en la tela pero no bajaría más puesto que por aquí está la cadera y las pinzas no nos tienen que llegar muy abajo y tampoco nos deben quedar picudas por lo tanto si veis que esto es demasiado tendréis que repartirlo con las pinzas de delante o igual quitarle un poquito en la cintura que eso ya os lo voy a explicar más adelante si hemos tocado el delantero también lo vamos a tocar en el patrón de la pieza delantera en el caso de que la falda nos quede grande por igual lo que vamos a tener es que ir tallando toda esta costura de aquí de arriba a abajo que no tiene que ser todo por igual nos puede haber quedado más grande de aquí y más estrecho de aquí pero a partir de la cadera siempre intentaría meterme con una medida regular así que lo que vamos a hacer va a ser coger y de la misma manera que hemos hecho las pinzas vamos a hacer esto y aquí también va el tema de intentar trabajar lo mínimo posible es decir si me queda todo esto de aquí pues ya que tengo que hacer esta costura de aquí debió olvidar de las pinzas las pinzas las tocaré si bueno pues me sobra mucho por ejemplo de la cintura y quiero también promediar pero si realmente os queda todo de grande más o menos por igual yo las pinzas no las tocaría simplemente haría una única costura de corrido que es esta de aquí bueno pues el arreglo se haría promediando más o menos no hace falta que lo midáis ambos lados para que sea más o menos regular e iría tallando lo que es la cadera y la cintura como veréis no he puesto alfileres hasta abajo del todo porque como os he dicho a partir de la cadera más o menos todo sería igual así que no hace falta que nos volvamos locos poniendo alfileres con poner más o menos así la cadera está por aquí pues me bajado un poquito más con ponerlo así sería suficiente si veis que de aquí os sobra mucho bueno pues a lo mejor podéis intentar coger un poquito las pinzas empezando por las de la espalda porque la espalda como tenemos el trasero siempre hace algo más de curva y siempre nos quedará mejor ampliar las puntas de detrás antes que las de delante pero si podéis hacer esto únicamente con ello sería suficiente yo intentaría trabajar lo mínimo posible tengo que recordaros también que nosotros tenemos que sentarnos dentro de la prenda entonces si lo dejamos muy 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 ajustado y esta tela no es elástica una vez que nos sentemos no va a ceder y podemos rajar la falda así que hay que tener cuidado con no dejar las cosas demasiado prietas en el cuerpo bueno pues ya tengo la falda aquí con los alfileres marcados alguno de vosotros se preguntará por qué la falda la he puesto del derecho y no del revés ya que las costuras pues bueno se hace mucho más fácil por el revés podéis hacer lo que os dé la gana siempre queda mucho más elegante sobre todo si lo estáis haciendo a otro poner la prenda del derecho y hacer el arreglo de esta manera pero si estáis trabajando para vosotros mismos y veis que es más fácil hacerlo con la prenda del revés ya que tienen las costuras así bueno pues sentidos libres de hacerlo y ahora lo que tenemos que hacer es esta costura de los laterales que como veréis son dos y aquí pasa una cosa que tenemos que hacer la falda simétrica entonces no podemos coger y hacer este arreglo así y hacer este arreglo así no tenemos que hacerlos por igual así que vamos a escoger un lado el que mejor nos haya quedado y el otro nos olvidamos voy a quitar los alfileres y ahora lo que voy a hacer es que pueda ver este arreglo por la parte del revés y le damos la vuelta a la falda así que ahora por donde están mis marquitas voy a hacer yo otras pintando las y ya retiro los alfileres como hemos dicho que a partir de aquí le voy a quitar a todo por igual mido cuánto me estoy metiendo aquí que es más o menos centímetro y medio y lo marco aquí también y ahora lo que voy a hacer va a ser coger la regla y hacer toda esta curva pintando la cogemos nuestra regla de cadera y vamos a intentar que nos pase por todos nuestros puntos y me gira un poquito y a partir de aquí tenemos que conseguir que esta curva sea completamente lineal es decir que no tenga ninguna esquina y ahora me voy a ir al ejemplo anterior cuando os comenté que solamente nos faltaba un poquito de la cintura y a partir de la cadera pues estaba bien aquí está la cadera de esta falda y por ejemplo imaginaos que aquí está bien y aquí es lo que me tenía que meter de la cintura bueno pues en este caso lo que llevaría es coger mi regla hacer así y a partir de la cadera ya seguiría con mi línea original eso sí igual que esta línea tenemos que asegurarnos perfectamente de que aquí no nos quede ninguna esquina por eso es preferible arreglar las pinzas antes que hacer solamente esta sección de la curva pero si no tenéis más remedio que hacerlo ya sabes cómo se hace y tanto en ese ejemplo como en este lo que tenemos que hacer es calcar este arreglo que hemos hecho en este otro lado así que lo que vamos a hacer va a ser doblar la falda por la mitad y vamos a coger nuestra costura inicial nuestros silvanes y vamos a poner uno con otro es decir que yo pongo un alfiler en mi hilván de delante coincidiendo también con el de detrás y eso lo hacemos a lo largo de toda la falda una vez que lo hemos hecho una de dos o podemos pasar y los flojos por aquí de modo que se traspasen a este lado de aquí o podemos poner unos cuantos alfileres como voy a hacer yo una vez que lo tengamos le damos la vuelta a la falda y como veréis aquí tengo un montón de alfileres así que me voy a hacer marquitas en cada uno de ellos y ahora retiro todos los alfileres y como tengo ya mis marcas hechas cojo la regla y lo que intentaré hacer es la misma curva que hemos hecho en el otro lado pasando por todos los puntos de esta manera hemos conseguido que nuestro arreglo nos quede simétrico de un lado y de otro ahora lo que tendríamos que hacer sería iluminarnos lo y probarlo y cuando ya tengamos hecho todo el arreglo si necesitamos meterle un poquito más o sacarle o lo que haga falta tenemos que ir al patrón y trasladarlo al patrón como no siempre tiene por qué ser un arreglo regular como veréis aquí yo arreglado menos en la parte de la cintura y arreglado más en la parte de la cadera así que tenemos que ir midiendo poco a poco en la parte de la cintura me he metido un centímetro así que me voy a la cintura y me meto un centímetro y lo tengo que hacer tanto en el delantero como en la espalda porque estoy quitando un centímetro tanto delante como detrás después vamos a ir a la parte de la cadera la parte de la cadera en mi caso está aquí más o menos acordaos de que aquí tenéis que tener margen de costura así que no podéis colocar el patrón justo alineado sino que lo tenéis que colocar un par de centímetros más arriba mido aquí cuánto me he metido un centímetro y medio bueno pues me voy a mi cadera del patrón y me meto aquí un centímetro y medio tiene el otro patrón pues hago lo mismo y que habíamos hecho al final pues al final habíamos metido todo por igual a partir de la cadera así que cojo aquí un centímetro y medio y en este también un centímetro y medio y ahora cogemos la regla y vamos a unir todos los puntos obviamente tendríamos que coger nuestro patrón y recortarlo por donde acabo de pintar en el caso de que os hubiera quedado pequeña y tuvieras que sacarle pues tendréis que pegar un papelito aquí con la distancia que os hace falta una vez que hayáis hecho este trabajo me preguntaréis oye qué pasa con las pinzas se nos han podido descentrar si se nos han descentrado un poquito pero si el arreglo no es más que este poquito que he hecho yo lo poco que se os haya descentrado la pinza no pasa absolutamente nada apenas se va a notar y yo no lo tocaría en el caso de que necesitaréis mover las pinzas lo que tendréis que hacer es volver a rellenar todo este papel y trazar la pinza antigua cuántos tenéis que desplazar me dice el centro y donde caiga de nuevo si cae de nuevo aquí por ejemplo medimos dos centímetros y medimos otros dos y la volveríamos a trazar siempre de modo que me quede paralela a la pinza antigua y esto se hace lo mismo en la tela descosemos la pinza que teníamos cosida averiguamos dónde está el nuevo centro de la falda en la parte de la cintura y la desplazamos lo que necesitemos de modo que nos quede paralela a la antigua pero vamos que si es muy poca distancia no vais a necesitar hacer esto eso solamente os puede pasar cuando por ejemplo sobran aquí yo que sé cuatro centímetros de cintura lo que sea porque habéis pidido las medidas muy mal o porque estáis arreglando una falda que era otra persona que tenía muchas tallas más que vosotros bueno os puede llegar a pasar pero si no si va a ser un centímetro lo que haya que mover la pinza no hace falta que os metáis en este fregado y una vez que le hayamos hecho todos los arreglos a la falda y los hayamos trasladado todos al patrón os acordáis que os había dicho que os olvidaréis del forro pues ahora es cuando hay que hacer el forro si nosotros hacemos la falda y hacemos el forro pero el patrón no estaba bien y tenemos que arreglar la falda el forro también lo tendremos que arreglar y de esto se trata de trabajar lo mínimo posible así que el forro no se empieza hasta que hayamos hecho todos los arreglos en el patrón y en ese caso cogemos nuestro patrón que ya está perfecto hacemos el forro a la primera un consejo si la tela que estáis utilizando es muy cara o es muy delicada si le hacemos muchas marcas o nos equivocamos se le pueden llegar a notar en un momento dado os recomiendo que en vez de hacer primero la falda y después el forro que hagáis primero el forro y después la falda en el caso de que no de que sea una tela normal y ya como por ejemplo la que haya utilizado pues os recomiendo que empecéis primero por la falda porque también es más satisfactorio ver que vais avanzando en vuestro trabajo y probarse la falda pues no es lo mismo que probarse el forro siempre va a ser más satisfactorio hacerlo con la tela buena y ver cómo os va quedando sobre todo si estáis empezando y ahora vamos con el arreglo final que sería el largo de la falda para empezar cuando nosotros hacemos nuestra falda no podemos arreglar el bajo hasta que esté la falda terminada terminada me refiero a que esté con la cremallera y la cinturilla puestas porque hasta que no pongamos la cinturilla y cerremos bien la falda siempre nos puede quedar un poquito más arriba o un poquito más abajo no está completamente asentada y por lo tanto no podemos calcular exactamente dónde nos llega el bajo así que hasta que no esté terminada no se hace el arreglo del bajo y ahí siempre voy a poner especial atención en que todo esto me quede bien cuadrado de que no tengamos un trozo más largo que otro y de que tengamos correctamente pasados nuestros hilos flojos a sus cuatro centímetros recomiendo que sean cuatro pues por si nos ha quedado la falda corta además que tengamos margen de maniobra yo en las costuras de los laterales dejo dos centímetros pues por si me ha quedado un poco pequeña poderle dar de más pero en los bajos hay que dejarle un poquito más y hay que dejárselo por igual de un lado y de otro porque eso nos va a facilitar a la hora de arreglar el bajo de la falda si tenéis dudas acerca de cómo poder dejar nuestros bajos perfectamente cuadrados para que este trabajo sea fácil y no nos tiremos tres horas con una amiga arreglándonos la falda os lo voy a dejar también en la descripción nos vamos a probar la falda y nos vamos a más o menos el bajo por donde queremos que nos llegue no hace falta liarse mucho con alfileres con ver más o menos por dónde queda será suficiente como veréis yo no estoy midiendo de momento nada fijaos no he puesto más alfileres y veis que os queda por aquí más o menos viene una falda con esto es suficiente nos quitamos la falda y vamos a intentar hacer el arreglo una falda bien hecha tiene que medir lo mismo por todos sus puntos es decir que no hace falta que nos esmeremos poniendo un montón de alfileres y luego haciendo el arreglo como hicimos con los laterales simplemente tenemos nuestra falda así cogemos uno de los alfileres y por donde ha doblado tenemos nuestra marca y no necesitamos absolutamente nada más el resto de alfileres podremos quitarlos porque solamente los hemos puesto para tener una visión general del arreglo con la falda del revés localizamos donde está nuestro alfiler y hacemos una marquita esto de aquí abajo son los hilos flojos o las marcas por donde hemos pintado el borde de nuestro patrón así que lo que tendremos que hacer será medir cuánto lo hemos quitado por ejemplo lo hemos quitado 4 centímetros le damos la vuelta a la falda y seguimos marcando 4 centímetros no vamos a coger con alfileres y traspasarlo de una a otra porque en función del tejido algunas faldas que tienen más vuelo que el tejido es un poco más baboso los bajos se me descuadran así que lo que hacemos es hacer el ruedo independientemente y ahora una vez que lo tengamos todo marcado podemos pasar un hilván largo de modo que me transparente en la parte delantera y por donde yo lo estoy viendo doblarlo de ese lado lo dejamos puesto con unos alfileres y nos lo probamos si nos gusta dónde está el arreglo continuamos trabajando que no nos gusta pues ya tenemos un buen punto de referencia le quiero subir un centímetro le quiero bajar dos ya tenéis por donde jugar en una falda que más o menos os está quedando bien y cuando ya tengáis la falda completamente seguros de por donde queréis el bajo esta parte de aquí es por donde dobla pues entonces ya marcaríais por donde cortar la tela para que todo esto nos quede parejo si va a ser una falda con una costura invisible se suelen dejar los cuatro centímetros debajo pero si va a ser vuelta y vuelta con dejar dos o tres centímetros será suficiente luego se haría con un pespunte y en este caso vamos a hacer lo mismo en el patrón cogemos y como le hemos quitado cuatro centímetros se los quitaríamos aquí en este caso este arreglo solamente nos serviría por si queremos hacernos más faldas porque como os acabo de decir el forro ya está puesto en la falda puesto que tiene que tener la cremallera y la cinturilla en este caso se trabaja antes el bajo en la falda y después lo último de todo el bajo en el forro para que nos quede siempre un poquito más arriba de la falda y no nos asome y bueno estos son los arreglos principales que se les puede hacer a una falda espero que os haya gustado el vídeo si es así dadme like suscribíos o no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana hasta luego